Pues sí, la verdad es que ha sido una gran alegría para nosotros que en esta edición, que hemos ampliado 60 puestos, ver el recinto incluso más lleno que el año anterior con cuatro filas menos. Estamos muy contentos con el resultado de esta edición. Por suerte podemos decir que hay gente que ha venido a jugar desde Sevilla, Granada, Córdoba, Bilbao, Barcelona, Madrid. Prácticamente se han cruzado toda España para venir a jugar. Incluso de las Islas Canarias hay varios jugadores para el torneo de Battlefield. Pues la verdad es que llama la atención que es todo tipo de personas, porque tienes tanto gente aficionada a los videojuegos, que vienen desde el viernes y pasan todo el fin de semana aquí, mañana, tarde y noche, como gente que viene con sus hijos porque tenemos consolas y los niños aquí, pues bueno, están entre el Mario con el Mario o jugando al FIFA. Y la verdad que hay torneos para todas las edades, porque de hecho hoy me ha dado una grata sorpresa una madre que ha venido con su hija a jugar al Clash Royale y ha sido genial. Ahora acaba de finalizar el concurso de COSPE que llevamos varios años haciendo y bueno, ha traído a participantes de Zaragoza, de pueblos cercanos y hemos tenido muy buena participación. En esta ocasión ha sido el concurso aquí en la Tendoland de COSPLAY, de disfraces basados en películas y videojuegos. Y yo voy de uno de los personajes del videojuego Overwatch, que es un soldado, como es un poco evidente, de normal suele ser de manufactura artesanal, pues por ejemplo todo esto es trabajo en goma eva, imitaciones de cuero, es un hobby caro, con mucho trabajo, pero como todos los hobbies al final. Pues la cuestión es que es un sector que en este momento está en auge y cada vez más, y cada vez más son los jóvenes que creen que se pueden realmente dedicar a los videojuegos y en cierto modo sí, ya bien sea en desarrollo de videojuegos, como ya hay carreras que tratan esto, como en el mero hecho de ser un jugador más y poder competir como por ejemplo los que tenemos en el fondo, que son del Battlefield, y están disputando aquí la única competición presencial que hay en España de ese juego en concreto, y lo están jugando ahora, y son gente que realmente se dedican a esto y que vienen de diversas partes del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!